La sencilla ha tomado el propio diálogo y asume a los demás. En la jornada mundial de la competencia, es una cruz que puede entregar a los jóvenes que va a ser un golpeón, nos acompaña junto a Litoria de la Virgen a la izquierda de este escenario. Es una cruz que peregrina por todas las jornadas mundiales de la juventud y que después de un largo recorrido...